Hace 26 años iniciamos operaciones, lo que empezó como un sueño de la ingeniera Mercedes Auris y Juan Munive. Hoy es el vivero más prestigioso e innovador del Perú. Con una excelente trayectoria, Vivero Los Viñedos ha promovido la fruticultura de exportación altamente rentable. Nada fue fácil, pero con coraje y constancia logramos ser los líderes en la agroindustria peruana. Vivero Los Viñedos, 26 años de experiencia ofreciendo calidad, innovación y tecnología en el mercado de plantas frutales. Somos experiencia, somos los mejores. Vivero Los Viñedos